Un barquito de papel Es tu mi niña linda, la que me roba la calma, la que motiva mis ansias Cuanto quisiera, no sabes cuanto quisiera, verte en la escuela cultivando tu fragancia Le ruego a Dios que mañana, cuando regrese te consiga realizada Para cabalgar contigo, prenda querida, el estero y la sabana Cuanto quisiera, no sabes cuanto quisiera, verte en la escuela cultivando tu fragancia Le ruego a Dios que mañana, cuando regrese te consiga realizada Para navegar contigo, mi linda niña, el apure en mi culiara Aún no logro comprender Como conquisto mi ser, su sonrisa y su mirada, su cabello de gitana Aún no logro comprender, como conquisto mi ser, su sonrisa y su mirada Su cuerpito de guitarra, cuanto quisiera, no sabes cuanto quisiera Verte en la escuela cultivando tu fragancia Verte en la escuela cultivando tu fragancia Le ruego a Dios que mañana, cuando regrese te consiga realizada Para juguetear contigo, mi linda niña, en el baile de las aguas Cuanto quisiera, no sabes cuanto quisiera Verte en la escuela cultivando tu fragancia Le ruego a Dios que mañana, cuando regrese te consiga realizada Para que pruebes conmigo, allá en Guayana, un sancocho de zapuara